Mutual Ser, dando cumplimiento a los lineamientos nacionales de implementación al Protocolo de Atención a Víctimas de Conflicto Armado, está llevando a cabo actividades con el fin de incorporar la atención con enfoque psicosocial y diferencial con esta población. Es por esto que el día de hoy se llevó a cabo el encuentro basado en la sensibilización sobre atención con enfoque diferencial a víctimas del conflicto armado, liderado por el programa Ser Resiliente, con el objetivo de profundizar este tema. Leslie Zabaleta, referente nacional para víctimas, nos contó el propósito de esta actividad. Mutual Ser está interesado en garantizar la atención diferencial a la población víctima del conflicto armado y por eso convocamos a todas nuestras IPS para que garantice este tipo de atención. Por eso hemos diseñado una estrategia en cada una de nuestras regionales para que esa atención sea garantizada. Carmen Niño, coordinadora regional de servicios del Atlántico, nos mencionó cómo desde la regional se está llevando a cabo la atención con enfoque diferencial y a quién va dirigido estos eventos. Bueno, desde la regional Atlántico, el ejercicio que estamos haciendo con la atención de enfoque diferencial, pues arraigados a la política institucional, está principalmente en el seguimiento a la población víctima. El evento va dirigido principalmente a entes de control, a toda nuestra red de prestadores, secretarías de salud distrital, municipal y departamental, haciendo una retroalimentación principalmente en atención con enfoque diferencial a nuestra población víctima. Desde la Secretaría de Salud del Atlántico, Ruth Rincón, nos contó su concepción de cómo han disminuido las barreras en el servicio de salud y lo satisfecha que se sienten con este tipo de actividades. Esta es la gobernación del Atlántico. Estoy con ustedes hoy en nombre de la doctora Elsa Noguera, nuestra gobernadora del Departamento del Atlántico, nuestra secretaria de Salud, la doctora Alma Solano. Queremos agradecerle este espacio que nos ha brindado Mutual Ser, donde resaltamos hoy como referente de la población víctima del conflicto, las barreras que hemos cerrado. Nosotros en nuestro territorio tenemos dos sentencias que fueron dadas tanto por la Corte Internacional de Derechos Humanos, como por la Corte Constitucional, como es las nueve sentencias y la T-045. Ana Fermina Mena Romero nos contó su experiencia, quien es líder de la sentencia T-045, afiliada Mutual Ser, e hizo parte de este encuentro. Y en el día de hoy, en el espacio que hemos participado con Mutual, donde han invitado diferentes APB y las instituciones que se han presentado en este día, pues ha sido un espacio muy reflectivo, con reflexiones muy adecuadas a la situación que estamos viviendo, pero también es un espacio donde cada uno tiene conocimiento o sabe de acuerdo a la necesidad que tiene la persona que requiere del apoyo o de la necesidad que apremie en la parte de salud. Leslie Zabaleta, referente nacional para víctimas, nos contó dónde las personas pueden encontrar más información de este programa. Mutual Ser ofrece el programa Ser Resiliente para la Atención a Víctimas del Conflicto Armado, con un enfoque psicosocial y diferencial. Este programa incluye atención en salud mental, la cual busca la rehabilitación de esta población. Para obtener más información de este programa, pueden acceder a la página www.mutualser.com. Informó Estefania Sierra para CTV Barranquilla en todas partes.